La verdad que se vivió una situación bastante llamativa el domingo a la noche después de la segunda función de Casados con Hijo, que sabemos es un éxito absoluto en la calle Corrientes. Salía la gente del elenco, salió Guillermo Franchella y hubo una situación que generó mucho temor en el momento porque una mujer, evidentemente bastante exaltada, se tiró sobre su auto y bueno, incluso la tuvo que sacar gente de seguridad, la policía. Está el video que podemos ver para ver lo que pasó. Ahí lo estamos viendo. Fue una situación muy confusa porque no se entendía bien qué era lo que quería, cuál era la intención, si era una fanática, si era alguien que quería hacer algún tipo de daño, no se entendía bien cuál era la situación. Por suerte, tenemos recién llegada a nuestra compañera Laura Uffal. Bienvenida, Laura. Hola chicos, ¿cómo están? Tienen razón Nancy, lo cuenta perfecto. La verdad que yo me preocupé por Guille, que es amigo. Sí, vos hablaste con Guille, ¿no? Hablé hoy a la mañana, tenemos el audio y les explico. Esto es, Carina también habló, que ocurrió. Esto es un evento teatral, esto no es teatro, chicos, esto es una locura. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Entrar 3.000 personas, sacar 3.000 personas al teatro. Es muy distinto. Corriente, casi. En los estacionamientos. Estén en gran recta. Tienen un operativo. Claro. Esto es un operativo policial. Lo cuenta Guille Franchella. ¿Se asustó? Franchella. ¿Querés escucharlo? Sí, dale. Lo escuchamos. Hola, Laurita, gracias por preguntar. No, bueno, fue como todos los días saliendo del teatro, donde siempre hay un cordón policial, lateralmente del auto que me va llevando, y donde voy saludando desde el interior del auto, con la luz de adentro del auto, a toda la gente, y giro desde el Gran Rex hacia Esmeralda, y toda la cuadra está tomada por gente, pero en los laterales, sacando fotos y saludando. Pero anoche se puso una chica frente al capó, entonces no podíamos avanzar y teníamos miedo también de poder pisar un pie o algo, entonces la policía la quiso correr y la chica se resistió, y fue todo un proceso desde su hipacha, diría, hasta Esmeralda, esa resistencia, que la chica no aceptaba que la toquen, y la policía que no podía hacer nada, y fue un momento muy... no es que no podía hacer nada, al contrario, intentaba correrla para que nosotros podamos avanzar, porque la gente siempre tiene un comportamiento fantástico y la policía nos ayuda muchísimo a poder transitar esos 100 metros con todos los chicos, con Flor, con Darío, con Luciana, con Marcelo, salimos bien, pero porque nos protege desde ese punto de vista de que no toquemos a nadie, que no lastimemos a nadie. Pero ayer pasó ese momento incómodo, pero nada me ha sucedido a mí, y gracias por preguntar. Te mando un beso gigante, Laura. ¡Ay, Dios! Él maneja él. Un chico que fue muy angustioso. ¿Qué pasa? Imagínate que va un auto atrás del otro. Ellos prenden las luces adentro para que la gente los pueda ver y pueda sacar las fotos. Está la desesperación de la gente. Vos imagínate, tantos cepachos, son calles angostas. Angostas. Entonces, salen del gran recorriente, doblan por Esmeralda, van en fila, con vallas de los dos lados, la gente sacando las fotos, la policía, y esta chica que se tira sobre el auto. ¡Ay, sobre el capódico! La policía no puede tocar a nadie, ustedes saben que... Eso es lo que me llama la atención. Bueno, eso es una policía que... Lo lento que actuó la policía. Porque estamos viendo ahí que esa chica estaba sacada, corría peligro, ella, todas las personas que estaban ahí, Franchela, y era como que no la terminaban de sacar. Yo lo que tengo entendido es que a una mujer la tienen que reducir dos mujeres. Había dos mujeres ahí. No entiendo por qué tardaron tanto en correrla. La chica gritaba, como lo viste, lo viste en el video que mostró. Ella quería acercarse a él. No me toquen, no me toquen. Sí, bueno, no me toquen, no me toquen, comportate como una ciudadana normal. Es otra discusión. No tienen claro, me parece lo que Pampito dice, que es interesante, no tienen claro los protocolos de cómo actuar. Pero bueno, esto ya nos excede, digo, deberíamos hablar de otro tipo de cosas. ¿Es un peligro? Ya lo sé, pero creo que la policía no sabe hasta dónde puede hacer, hasta dónde no, se hacen un poco de más. La gente que dice, la están reprimiendo, es como una discusión, por eso creo que no se excede. Laura decía que había hablado yo. Sí, con... Con Guillermo también me dijo algo muy parecido a lo que le dijo a Lau. En ningún momento él sintió que, digamos, que la gente quisiera hacer algo agresivo contra las personas. Al contrario, la cantidad de gente que viene del interior, de las provincias, que están felices de tenerlos cerca. Pero entonces, a ver, hay algo que me queda claro de esta situación. ¿La chica por qué grita? Porque lo quería saludar a Franchela, por eso grita. Es lo que no se entiende, no se entiende que por ahí... No respetó el cordón policial, eso es. Ella no respetó el cordón policial, la valla que arma la policía para que puedan salir, y se quería meter por un lugar donde no podía. Los fanáticos pasan, pasa mucho. Otro día, si querés, hablamos de... Acá han venido a la puerta del canal, le ha pasado a Rial, ¿te acuerdas? A uno se le metió en el auto. Y tampoco sabés cómo reaccionar, porque a lo mejor se enojan o demás, es una situación que nos tienen que preparar también para eso. Si sabes una persona que tiene algún desequilibrio, entonces no sabés cómo reaccionar tampoco. Cómo reacciona y demás. Bueno, cambiamos de tema, ¿les parece? Vamos a...